El contundente golpe que le causó Ucrania a Rusia con la destrucción parcial de un tramo del puente sobre el estrecho de Kretsch tiene un significado importante porque limita el flujo logístico que están recibiendo las tropas rusas asentadas en Ucrania, dificulta la maniobra que puedan hacer y demora y dilata cualquier operación militar que tenga Rusia en este momento sin embargo Rusia está reconstruyendo el puente está utilizando ferries para cruzar el curso de agua que se interpone entre las dos márgenes pero eso no significa que no esté a expensas de nuevos bombardeos nuevos ataques y nuevas acciones de comandos porque Rusia perdió la iniciativa estratégica perdió la voluntad de la maniobra táctica y sus unidades están completamente sorprendidas hay un manejo político y propagandístico pero no significa que Rusia esté tomando ventajas ni que tampoco Ucrania haya ganado la guerra